El sorteo del oro se celebra el 18 de julio y la campaña de venta concluye dos días antes, el 16, por lo que quedan menos de dos semanas para comprar un boleto. Necesitamos un empujón importante de aquí al final de la campaña que cerraremos el día 16. El sorteo es el 18 pero la venta se cierra el día 16. Cruz Roja ha salido a la calle este miércoles para continuar con la venta y aún quedan algunas citas más. La próxima cita en calle es la semana que viene, estaremos en calle el miércoles y el jueves y después estaremos en el centro comercial el fin de semana. Además hay otros puntos de venta para quienes deseen adquirir un boleto, algo que algunas personas incluso han hecho por teléfono pidiendo que se les traiga la peleta a casa. En la oficina de Cruz Roja, bien por la mañana como por la tarde, pero también este año tuvimos, bueno, ha habido una cosa que nos llamó la atención que fueron que usuarios o personas mayores que están en casa y que es verdad que no pueden desplazarse, nos llamaron dos personas diciendo que si podríamos acercarles el boleto y hemos estado llamando bien a personas que sabíamos que podían colaborar como a aquellos y se los hemos estado acercando a sus casas. Los premios que se ofrecen son guantiosos, aunque lo más suculento siempre es ganarlo en oro. Mira, este año hay muchos más premios, hay mil ciento y pico premios, porque anteriormente solamente tenían el número con la serie y los de ese mismo número, mientras que ahora son también terminaciones. El premio principal son tres millones de euros, hay otro de millón y medio de setecientos cincuenta mil euros y a partir de ahí en cascada hacia abajo. Y por supuesto la oportunidad para contribuir a los proyectos sociales que dirige la organización humanitaria. El sorteo de oro va directamente a los programas de intervención social, a todo el departamento y bien estamos con los anfibus y parte de los anfibus de Blaya, está en lo que es apoyo escolar, en el almacén de necesidades básicas, en las compras de material de apoyo de sillas de ruedas, de camas, de más, es decir, todo va al departamento de intervención social, a los distintos aspectos en los que haga falta en ese momento. Un sorteo que cumple con una función solidaria y permite soñar con unos premios de oro.